Sí, la verdad que estamos muy contentos desde hace un par de semanas organizando lo que es este segundo foro Región NOA del debate de la Ley Nacional de Juventud y muy contentos también de que se haya elegido a nuestra provincia como la anfitriona y sobre todo que hayan confiado para poder recibir a las delegaciones que están llegando de Salta, de Tucumán, de Catamarca y de Santiago del Estero y también de cada una de las localidades de nuestra provincia. No es bastante importante, ese ha sido un pedido especial del señor gobernador Eduardo Fellner, poder darle participación y voz en este debate a los pibes que vienen de La Quiaca, de Humahuaca, de Tilcara, de Rodeíto, de Libertador, de San Pedro, de Palpalá, de Yala, de Reyes, de Lozano y también de San Salvador de Jujuy. Nosotros tenemos organizados cinco grandes comisiones en donde vamos a tratar de abordar cinco ejes principales, el más importante es el de la participación e inclusión juvenil, sobre todo en la toma de decisiones, en los diferentes espacios donde los jóvenes vienen tomando protagonismo y haciéndose cargo también de cada uno de los proyectos que tienen y que tiene la comunidad. El otro es la juventud y la salud, que es también importante, sobre todo uno que nos preocupa, la juventud y la contención a través de lo que es el deporte, a través de lo que es la diversidad cultural y la representación simbólica. Nuestra provincia, por ser tan amplia, posee muchas etnias, las diferentes regiones están caracterizadas por factores determinados e importantes, así que estamos tratando de abordar cada uno de esos temas. Tenemos alrededor de 2.000 jóvenes inscriptos, pero estamos esperando que lleguen más que están un poco demorados o retrasados porque vienen de lejos. Estimamos que van a ser entre 2.000 y 2.500.